Este mal que sufra no le importa Bueno, vos andá a tu casa y dejame sola conmigo Solo con mi soledad Cállate Andrea, ya vine Bueno, si no querés que te muestre la carta no te la voy a mostrar Vos andá a tu casa Me tuviste media hora en el teléfono Ahora me la lees No, yo no te la voy a leer La vas a leer vos y en voz alta Porque la quiero escuchar Querida Andrea, amor de mi vida Ay, qué dulce, amor de mi vida Estoy muy cerca tuyo Ay, que está muy cerca mío significa que es un chico de la barra O que está cerca de mi corazón Puedo seguir Bueno, seguí Estoy muy cerca tuyo y te quiero con toda mi alma Ay, qué divino No me animo a decírtelo personalmente Pero quiero que sepas que sueño con vos Nunca me habían dicho una cosa así Es un dulce Me dejás terminar Bueno, nina ¿Por dónde iba? Ah, que sueño con vos Y que adoro tu risa Que quiero mucho tu enamorada invisible ¿Qué decís? Digo, que esto fue todo hoy día del rata No, nina, el rata no juega con mis sentimientos Sí Pero, ¿quién se va a enamorar de una risa? Vos porque sos mujer Pero mi risa es re sensual Mirá, fíjate ¿Qué te pasó, gorda? Te morfaste un payaso Bueno Te estoy esperando Pero si ya te di la llave La liquidación Y la cédula verde ¿Qué más querés que te diga? ¿Vos no tenés nada que contarme a mí? ¿Pero qué querés que te cuente, Roque? ¿Cómo que qué querés que te cuente? No sé qué querés que te cuente Yo te estoy esperando Vos me tenés que contar algo Vos algo me tenés que decir Bueno, pero decímelo así, de frente Decímelo de frente ¿Vos querés que yo te lo cuente así? De una De una Ahí está Está bien Te lo voy a contar de una Ahí está Bocha Largo Fede y el colo atrás El rata distribuyendo Y Gastón y Coqui adelante Así, con esa formación, le hacemos 20 a los panaderos A los panaderos ¿Vos me estás cargando a mí? ¿Yo? No, no, no Yo te estoy... ¿Vos me estás cargando a mí? Pero vos no me dijiste que quería que te diga algo Te di la formación de los... De mi hermana Hablame de mi hermana ¿Qué pasa? Qué lindo Tiene unos ojitos Una boquita Tiene unos bucles ¿Qué querés que te cuente, Roque? No, 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 decímelo de nuevo ¿Son novios? ¿Otra vez quiere que te lo... Decímelo, decímelo, decímelo de nuevo ¿Son novios? Cuñado ¿Qué te parece? Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Cuñado Que son maravillosas Tu enamorado secreto La verdad, Vero Pero, ¿cómo Vero va a ser tu enamorado secreto? Sí, ¿por qué no? De buena que es Como ya me hiciste pata con lo de Rigoberto Lo mejor quiere que mi corazón No se sienta tan solo y tan triste Por eso es que me mandan este anónimo Ay, a ver, Andy, a ver No, esta no es mi letra A ver Adoro tu risa ¿Pero quién va a adorar tu risa, Andy? ¿Una risa como la mía? Cualquier hombre Ay, por favor, Andy Bajá de las nubes, ¿sí? ¿No se das cuenta que todo esto es una broma? ¿Por qué una broma? Ningún chico se puede enamorar de mí Pará, Andy, no te enojes Sí que me enojo Porque para ustedes que Si un hombre se fije en una diosa como yo Tiene que ser mentira, un chiste o una broma, ¿no? Bueno, ya van a ver Cuando yo me case con el enamorado secreto De acá que les voy a dar el ramo ¡Ah! ¿Y de la invitación al casamiento? ¡Olvídense! ¿Quién es la grandada? ¡Vos, nenita! No sé qué hago acá perdiendo el tiempo con ustedes ¡Para, Luciana! ¡Sacá la manito! Vos nunca te bancás que te digan nada Lo que no me banco es que me digan estupideces ¡Pero paren, chicas! ¡No se peleen más! ¡Carmencita! ¿No ves que no estamos peleando? Chicas, no sé para qué se pelean Porque la que decide quién es Julieta es Laura Hay que volverla a convencer para que vuelva a hacer el casillo ¿Para qué? Si está re claro que Julieta tengo que ser yo Anda Y después decís que no te agranda Eso no es agrandarse, nena Soy la única que puede hacer ese papel Chicas, no discutan más Además, yo también puedo hacer de Julieta Y muy bien ¡Vení, caminita! ¿Qué le sirvo? Hay unos aguchitos de miga bárbara No, vos tenés que hacer de Romeo ¿De quién? De Romeo Vos quietito ahí Y déjame a mí ¡Oh, Romeo! ¡Oh, mi Romeo! ¡Oh, Romeo! ¡No me haga reír que me meo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi amor! Tengo un paquetito para vos ¿Lo abriste? ¿Cómo lo voy a abrir si es tuyo? Está arriba de la mesa ¿Vá? ¡Vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Ay! ¡Un alfajore de dulcelete con lo que me gusta! ¿Algo dulce? Para la más dulce del barrio ¡Qué divino! ¿Y quién te los mandó? ¡Tu yerno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ni sermo! Después voy, papá No, después no, ahora Mira, si justo esta semana alguien me gana de mano, compra el billete y sale el número Veinte años, papá, que jugás el mismo número, 023 Veinte años, 023, todas las semanas Veinte años, nunca sacaste nada Y bueno, qué sé yo, algún día tiene que salir Además, mira, házeme el favor ¿Qué? Pasa por la agencia, yo no puedo dejar el bufé Bueno, está bien, bueno, está bien, voy a ir, paso por la agencia, está bien, quede tranquilo Además, en cualquier momento viene tu Reinaldo, viene casi todos los días ¿Ni qué? ¿Qué dijiste, mi Reinaldo? El tuyo será Bueno, es una forma de decir ¿Y qué le pasa a ese? ¿Qué hace, vida social ahora? No, ¿qué vida social ni qué ha hecho cuarto? No, se está encargando del despiporte de la deuda Y parece que el remate se nos viene encima, ¿eh? Me cachen, Díaz Oye Y bueno, ¿se me pegó? Sí, se te pegó Hola, Bocha ¿Viniste a buscar el pedido? No, no, no vine a buscar el pedido Mírame ¿Qué tenés? No te dice nada de mi risa ¿Viniste a comprar el dentífrico? No, estúpido Si empezamos con los insultos, vamos fritos, ¿eh? No, no, no Yo me vine a reír ¿A reírte de mí? No, Bocha Yo no me quiero reír de vos Yo quería saber si No, no, olvídate Vos no sos invisible ¿Invisible? No sé, cerras negras Dulce noche Noche amorosa Ven con mi Romeo Y córtalo en estrellas pequeñitas Dará tal esplendor al firmamento Que el mundo enamorado de la noche Se olvidará del sol Y de su fuego ¡Bravo! ¡Bravo, genial! Yo pasaba Muy bien, Bo, muy bien Estuviste bárbara, pero Pero, sos una desgraciada Pero, ¿por qué le decís así? Porque nos hizo llorar con modo de cocina La verdad que no estuvo nada mal, ¿eh? Se nota que es amateur, pero zafa El casting no terminó Ahora me toca a mí Ya no la soporto No, Joaquín está Se fue al club ¡Qué raro! Es temprano para el entrenamiento Esperá Pues ahí vuelve ¿Te sirvo algo? No, deja, Carmencita Qué lástima que se fue Roxana Sí, una lástima A vos te gustaba, ¿no? Sí, un poquito ¿Te puedo decir algo, Gastón? De onda, ¿eh? De amiga Vos te tenés que buscar una chica Que no se haya nunca del barrio Sí, la verdad que sí Tenés razón ¿No hay ninguna chica del barrio que te guste? ¿Querés que te diga la verdad? Sí, decime Por un tiempo no quiero saber más nada de chica ¿Por cuánto tiempo? Dale, rata, que llevamos tarde Esperen Ustedes de acá no se van nada Uy, nena, no rompas que nos tenemos que ir a entrenar Vení, Fede Antes de irte tenés que pasar por la prueba Toma y escribí Querida Andrea Amor de mi vida ¡Dale! ¡Dale! Nena, ¿qué tal? Loca ¿Qué le picó a ella? Traes con los inventos, ¿eh? Inventos nada, nene Fede, ¿qué te dice esto? Comiste cebolla Vamos, rata Guarango Este no puede ser ni ahí Oye, me quedan pocos ¿Quién será? A boca Tanto le dicen en el equipo de los sueños Que cuando salen a la cancha aparecen dormidos ¿Pero qué cargar, rata? Ustedes con nosotros se arrugan No nos pueden ganar ¿Ah, no? ¿Y el último partido del verano? Ah, sí, claro, con penales Pero el partido salió uno a uno Y eso es lo que cuenta ¿Qué? ¿Vos no contás los penales? ¿Para qué penales ni penales? Yo cuento los goles de Rambert ¿Qué jugador, porrío? Vos no hablés de rata Y vos, Madera, la verdad me confundís Un troco como vos No puede ser de boca No te querés hacer de River Yo no me hago de River Ni a gancho Aguante, boquita jodadera Aguante 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 Uy, lo que hay que aguantar Es la baranda que dejó Goya Perfumó todo el vestuario Sí Yo mejor me termino de caminar En el vestuario de la mina, loco Anda, vos por qué querés ir a espiarla ¿Qué? ¿Vos no? ¿Qué le ocurre? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos al vestuario de las chicas que ya hice el agujerito para poder espiar Vamos que la bruja que los cuida esta vuelta no se aviva como vamos a mirar Vamos al vestuario de los chicos que ya tengo la escalera para poder espiar Estos que se creen unos títulos hay que ver si tantos títulos tienen algo que mostrar Mira la placa, no tiene nada, mira este gordo es un lechón Todos a todos se espían, temblando con emoción Si hoy lo veo te juro, entra en estado de shock Todos a todos se espían, como la de corazón Si hoy la veo en la ducha, ¿qué haces? Hoy me come el cabón Vamos que ya terminó el partido al lugar más divertido que es el vestuario del club Vamos por sus ganas y las mías de espían, nos ha escondido en el vestuario del club Mira la placa, no tiene nada, mira este gordo es un lechón Todos a todos se espían, temblando con emoción Si hoy lo veo te juro, entra en estado de shock Todos a todos se espían, como la de corazón Si hoy la veo en la ducha, ¿qué haces? Voy y me como el cabón El heredario del club ¿Y? ¿Ya se lo dijiste a Cristinita? No, 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 no sé cómo lo va a tomar Pero Betty, ¿cómo? Que me da miedo, Micha ¿Miedo de qué? ¿Y ahora que no vas a tener más secretos con tu hija? No es fácil, no es fácil A ver, ¿qué no es fácil? ¿Qué es lo que no es fácil? A ver, decime, mirarla a la cara y decirle la verdad Verle sus ojitos y decirle lo que uno siente ¿Eh? Yo sé que los chicos se ponen celosos Cuando saben que su mamá anda repartiendo el corazoncito Bueno Pero qué importante es para ellos saber que la mami está viva Que siente, que se enamora Que puede tener sus propios sueños ¿No es lindo eso? Muy lindo Y claro que sí Te quiero ver a vos el día que mi hermano se decida Yo también me quiero ver ese día Faltará mucho, llevo nos a ver Hola Hola Má, vine a buscarte Ay, qué bien, que llegó justo, ¿eh? Justo llegó Mecha ¿Qué mecha? Las voy a dejar solas, así hablan, ¿eh? Mamá tiene una noticia divina para darte Mecha No te podés quejar, te la dejé picando ¿Qué noticia me tenés que dar? Bueno ¿Viste, Guille? ¿Quién? Tu novio Bu ¿Quéchnitt? ¿QuéER ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias por ver el video!